Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido según su promesa los dones del Santo Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietrelchina y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo, te pedimos humildemente aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados. Y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien salvación y salvación. Gracias Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte, danos la esperanza para adorarte y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío al Padre Agostino de San Marco y Lamis Mi estado actual, Padre mío, deja mucho que desear. Me siento muy abatido. Veo que las cruces se suman a las cruces, los dolores a los dolores. Y no podría tenerme en pie si la inmediata intervención del Padre del Cielo no me sostuviera con su brazo omnipotente. Al malestar físico se van añadiendo las duras luchas del Espíritu. Nubes oscurísimas son cada día más densas en el cielo de mi pobre alma. Jesús está siempre conmigo, es cierto. Pero, qué dolorosa, Padre mío, es la prueba que somete al alma el peligro de ofender al Esposo Divino. Pero, viva siempre Dios. La esperanza de vencer y salir victorioso y la decisión de seguir combatiendo no se me debilitan nunca. Amén. Amén. Amén.